No quiero hablar de cosas que nos duelen Pues ya tengo bastante con la ausencia Del tiempo en que los dos sentíamos amor Prefiero simular indiferencia Si sabes como yo que ha sucedido Te ruego no preguntes que ha pasado Es duro recordar Sé que voy a llorar Y un hombre como yo nunca ha llorado Porque me abarcan los recuerdos Algunos malos y otros buenos Algunos viejos y otros nuevos De aquellas horas en que estabas junto a mí Y van surgiendo fantasmas Que me acordaran en la noche Y despedazan los rincones Donde he ocultado algunas cosas para ti Y por qué me acordarán los recuerdos Ya ves Que sin querer Ya estoy llorando Te pido que disculpes si es que entiendes Que a un hombre en soledad Que a un hombre en soledad Sin nada ya está edad Tener que recordar Tener que recordar Lo va matando Y ahora por favor Si has comprendido Dejemos de una vez Toda esta historia Si ya se terminó No vale recordar Prefiero andar vacío Y sin memoria ¿Por qué me has dejado De acá los recuerdos Algunos malos y otros buenos Algunos viejos y otros nuevos De aquellas horas en que estabas junto a mí Y van surgiendo fantasmas Que me acordaran en mi oque Y despedazan los rincones Donde ocultando Algunas cosas para mí Porque me ha dado De acá los recuerdos Algunos malos y otros nuevos Algunos viejos y otros nuevos De aquellas horas en que estabas junto a mí Y van surgir 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 Gracias.